Amigos de Fútbol Connect, finalizó el partido aquí en el estadio Edgar Peña y me encuentro con Miguel Angelo quien fue quien cerró con broche de oro el partido. ¿Qué tal Miguel Angelo? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Un partido complicado y que supimos sacarlo adelante, ¿no? Muy bien, contanos, ¿cómo hiciste la jugada para poder meter el gol? Fue que fui a presionar al central, se la quité y hice un aparezco con mi compañero y quedé mano a mano con el arquero y enganché y lo hice, ¿no? Me quedó a largo de frente. Muy bien, mucho golazo también el que metiste y tenés un apodo muy peculiar. Comentanos, ¿cuál es y por qué lo tenés? Sí, ahí en la escuela de Milton, un profe que de pequeño me parecía el jugador que juega en Oriente al Cies Peña. Me decían primero Peñita porque era chiquitito y era Roblito igual que él y de la nada empezaron a decir Ñif y todo y nada, me quedé hasta ahorita con eso. Miguel, hay una aplicación que hemos sacado nosotros como Fútbol Connect que promociona el talento de los jugadores jóvenes en todas partes del mundo. ¿Qué tan importante crees vos como jugador que es? Es muy importante porque necesitamos sobresalirnos afuera y la aplicación de ahí de Fútbol Connect nos va a ayudarnos a que las personas afuera vean que aquí en Bolivia hay talento, ¿no? Y hay que saberlo aprovechar. ¿A quién me ha dedicado este último gol que metiste? A mi familia, a mi padre, que siempre viene, a mi hermano que siempre está ahí apoyándome siempre. Ese es el segundo jugador que entrevisto en esta mañana que resalta también la familia. ¿Qué le decís vos a tu familia que está en la tribuna apoyándote en los partidos? Que gracias por todo, la verdad, porque son los que siempre están. Ustedes saben que la familia es lo primero y gracias a mis padres que siempre vienen. Bueno, y si metimos en la entrevista diversos temas, ¿por qué no cerrar con quién crees que gana el partido de esta tarde? Yo le doy más a Perú. ¿A Perú? Todos los jugadores están apostando a Perú. Sí, yo le doy más a Perú. Muy bien, esperemos tener buenos resultados y que Perú pueda llevarse la victoria. ¡Felicidades, Miguel Álvarez! Muchas gracias, Jota. Muchas gracias.